¡Eyes in the sky, gazing far! Tratando de encontrar algún compañero, bueno físico, la genialidad por atrás, pero estamos hasta el momento. Como dije, mira, le va a llevar tiempo porque el sistema no... Porque fueron en total 341 sales, mientras analizan toda la acción de cada jornada, aquí en el CISO de la MLS. Chichuna, si quería conectar con Chicho, le faltó mucha dinamita y después el cruce de Laura, nuevo ídolo local, Carlos Andrés. Al frente va a venir, parte para la posición, Chicho tocando el hueco, Lómez en el área. ¡El disparo no, centro, remate! ¡Y gol! Inicio con esta institución número 141. Está a 5 de tu número de 146. Ahora que veía el tatuaje que tú nos acotabas. Poniéndola a poner a ras el equipo de los Rapids. Un rebote, cruza bien, Gómez y Néstorza. Carlos Andrés buscando ponerle fantasía. López en comiendo todo el truco. Y ahí se la regresan a Carlos Andrés. Avanza, la pone al hueco. ¡Otra de Chicho! ¡Está hecho un gol! Son más, mira como marca, se queda en su zona. Y la experiencia que ya tiene jugando acá. 10 por el lesionado Conor Patrick Gómez. Otra más para Carlos Andrés con posibilidad de servicio. Mira, el otro día, con todo respeto, los primeros 15 minutos, San José fue muy bien. Salió. No ha logrado ser tan contundente, sí voluntarioso, por ese mismo sector Carlos Andrés Gómez. El pitazo del árbitro. Allá va a venir el tiro. Abajo y a la derecha. Ya va Cruxy, conduciendo, filtrando balón para Carlos Andrés. ¡El disparo! Un tiro centro que termina quedando corto, cerrando el segundo palo. El Chicho cumple. Siendo defensivo. Y después la salida que da Vera Ramírez, a donde va a buscar alcanzar Gómez Néstorza. El problema es que va solo contra dos. Va a cerrar Oli. Sigue adelante Carlos Andrés. En el área cruzó el punterazo, pero no. Estaba la pelota Navarro, sin embargo, no pudo darse la media vuelta. ¡Oh, qué bárbaro! El control de Gómez y después la apertura para Arango. Sin embargo, termina no. El Chicho cumpleañero termina abriendo el juego. Muy bien para Carlos Andrés. Ahí va el tiro centro. Son tres contra seis. Buen toque el hueco para Gómez. Va a encarar a Mombito. ¡Un doble recorte! Y finalmente... Apenas rechazaba a Marcelo Silva. Le costó trabajo controlar la pelota. Y la sede en cortito. Viene por la izquierda el servicio. ¡Ah, el corte del juego! ¡Allá hay mano! ¡Allá hay mano! ¡El disparo lo dan por bueno y adentro! ¡Gol! Ha tenido 30 años. Hubieras pensado ver a dos técnicos de herencia hispana dirigiendo, por ejemplo, una gran rivalidad. ¡Chicho jalando la pelota! Y muy bien encontrándose el esférico, el mercadólogo Zachary Thomas-Steven. Y por ende se buscará otra fecha. Gran apertura para Gómez. El control se acomoda. Alarga de más. Mk. Limpiando terreno, poniéndolo así para Gómez. ¡Viene servicio! Y terminó por ser un petardo, tristemente. Ahí viene servicio. ¡Muy! 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 Buen toque por parte de Marcelo Silva en servicio. Hubo contacto con Barajas. La toma Gómez trastabillada. No pierde la vertical. Sigue en posición del esférico. Van tres por él. Finalmente se la arranca. ¡Se acabó! con el gol desde el punto penal de Rafael Navarro Leal